Yo sé que cuando yo te miro, mis ojos sienten un hastío Y dicen lo que tú me has hecho sufrir, pero sin desvelo Ay, yo sé que cuando tú no estás, el sol para mí no Brilla la luna, yo la veo oscura y vivo solo en la locura Y borraré de mi mente tu linda cara y tu rostro y tu sonrisa ardiente Yo olvidaré y buscaré en este mundo un nuevo amor que me quiera Para sentirme feliz a vos Y borraré de mi mente tu linda cara y tu rostro Y tu sonrisa ardiente yo olvidaré Y buscaré en este mundo un nuevo amor que me quiera Para sentirme feliz con un amor tierno y puro Eu coughé en este mundo un nuevo amor que me quiera Gracias por ver el video